7N Noticias Bienvenidos a 7N Noticias, a continuación veremos el contenido informativo más destacado en la jornada de hoy. Gracias por preferirnos. Estamos observando una presunta irregularidades en cómo se ha manegado la contratación pública frente a los futuros oferentes. Era necesario que se convocara a los entes de control para que hicieran un acompañamiento en cada una de las etapas, porque hay que recordar que es un contrato de concesión que va a abarcar una duración de 20 años. Manega unas cifras que no son menores y una importancia por la utilidad y el servicio público conexo que se va a presentar. Resulta que como están planteados actualmente los priegos de condiciones, se está imposibilitando que las sociedades que administran las terminales más grandes del país puedan acceder a este proceso licitatorio. Es decir, la experiencia específica que solicita la empresa contratante no corresponde a los conocimientos propios que se deben tener de la administración y operación de una terminal. Y que su programación central estará del 20 de julio al 7 de agosto con grandes eventos, con el desarrollo de un Congreso Internacional de Historia, de una cumbre de gobernadores, de un desfile internacional de artistas y diseñadores de los países bolivarianos, que contará con la presencia de los mejores artistas de cada uno de esos países, que contará con los mejores artistas del género gospel a nivel internacional. Que eso que se está haciendo, que la sinfónica esté el 7 de agosto con los mejores artistas de Colombia, creo que es un mensaje de reconocimiento para Boyacá. Y estamos muy felices de contarle a todos los boyacenses que estamos acá los boyacenses en el Teatro Colón, mostrándole a Colombia que Boyacá tiene mucho para dar a este país y que todavía hay mucho que dar. Y recordarle a Colombia que la campaña libertadora y las batallas que se libraron en Boyacá no fueron para darle la independencia a Boyacá, fueron para darle la independencia a Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia, Panamá incluso, y que todos debemos volver a donde todo comienza. Esto que se va a realizar en la ciudad de Tunja, día 20 de julio, tendremos una afectación de la carrera novena, desde la calle 12 hasta el sector de las nieves, dentro de dicho tramo vial se realizarán las diferentes actividades que se tienen programadas, cierre se tendrá desde la 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde de todo ese corredor, y desde las 6 de la tarde o noche hasta las 8 de la noche vamos a tener el sector de la carrera novena, entre la calle 19 y la calle 21 cerrada por unas actividades que se van a realizar en el área de influencia de la plaza de Bolívar. Es por esto que invitamos a los ciudadanos a tomar vías alternas, los que se dirigen del norte al sur, tomar la carrera décima, la carrera 14, los que se dirigen de sur a norte tomar la carrera séptima, la carrera octava, y así mismo tomar las calles que nos permiten la comunicación de Oriente a Occidente, como es la calle 27 o la calle 12 en la ciudad de Tuna. Para invitar a todos los ciudadanos a estar pendientes de los diferentes medios de comunicación, de las redes sociales de la alcaldía, para estar informándose del momento a momento como se desarrolla en dichos eventos. Es normal y natural dentro de todo movimiento político, hoy nos unen con el aval de Cambio Radical a la Alcaldía de Tuna, entonces estamos ya estructurando nuestros equipos políticos, estamos estructurando nuestro plan de gobierno, y vamos a presentar de hoy en ocho días nuestra inscripción ante la registraduría, haremos un tema de congregación al lado de la plazoleta San Francisco, y nos dirigiremos a la registraduría municipal, allá vamos a hacer la inscripción de nuestro programa de gobierno, y la inscripción de nuestros candidatos de nuestro equipo Cambio Radical. No, ustedes ya me conocen, la audiencia ya sabe, somos dados a la gente, nos gusta trabajar en bien de las comunidades, y vamos a presentar una propuesta seria y efectiva a la ciudad de Tuna. No la vamos a hacer a cuatro años, aunque la alcaldía es de cuatro años, no vamos a hacer una propuesta a cuatro años, vamos a planear la ciudad, que es lo que le ha faltado, vamos a proyectar la ciudad a corto, a mediano y largo plazo, donde haya proyectos propositivos y programas sociales que le sirvan a la ciudad de Tuna. En breve, seguimos con 7N Noticias. El Festival Internacional de la Cultura de Boyacá, presenta el FIG Bicentenario de Libertad 2019. Agéndese desde el 20 de julio al 7 de agosto, en las diferentes áreas de esta versión. 21 municipios con 63 eventos, cerca de 400 eventos, harán parte del FIG Bicentenario de Libertad 2019. Los esperamos. En Corferias Boyacá, Boyacá Bicentenario en Bogotá, Boyacá en Corferias Boyacá. Únete a vivir esta experiencia de cuatro días, con artistas, gastronomía, artesanías, turismo y toda la cultura de la tierra del sumerced. Boyacá Bicentenario en Corferias, del 15 al 18 de agosto. Porque creemos en Boyacá, y Boyacá es para vivirla. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos. Un super millonario de 100 millones de pesos. 5 premios extraordinarios de 50 millones de pesos. 5 premios especiales de 20 millones de pesos. Y 20 extra millonarios de 10 millones de pesos. Además, gana con nuestro Raspa Millonario el mejor plan de premios al mejor precio. El mundo evoluciona, se revitaliza, y el agua es su fuerza motriz. Nuestra agua ahora se renueva. La esperanza tunja, ahora la ve. La felicidad tunja, ahora la ve. La evolución tunja, ahora la ve. La sostenibilidad tunja, ahora la ve. Veolia, ahora es nuestra agua. Veolia, Renovando el Mundo. Continuamos con 7 Noticias. Estamos organizando este campeonato nacional de trompo, el cual se va a realizar el día sábado, es decir, mañana 20 de julio, en el municipio de Sogamos, a partir de las 2 de la tarde, en el Centro Comercial Iguoca, vamos a contar con la presencia de los 15 mejores jugadores de trompo del país, y vamos a tener una exhibición de yoyo por parte de Horacio Muñoz, quien es la persona que nos va a representar en el Mundial, en agosto en Cleveland. Y de la misma manera, el día 21 vamos a tener este mismo evento, pero ya en el Centro Comercial Viva, acá en la capital del departamento. Ya entramos a la parte profesional, los 15 personas que vienen son jugadores de muy alto nivel, que nos han inclusive representado a nivel internacional, y es categoría única, categoría profesional, la idea es que la gente pueda deleitarse con las figuras y las acrobacias que hacen cada uno de ellos con el trompo. Bueno, quisimos este año integrar al público, por eso vamos a desarrollar un concurso que se llama el concurso de Rayuela, que consiste en rumbar el trompo y de una circunferencia sacar monedas. Bueno, creo que sí, bueno, Wilmar León, cantante de música popular, interpretando música muy bonita, que yo sé que les va a gustar mucho, y en ese momento venimos promocionando No Llores Por Él. La voz al guardia entera de la música popular, porque yo sé que cuando ustedes escuchen la música de Wilmar León, les va a dar mucho gusto y muchas ganas de poderse tomar un guarito bien, bien, bien bacano. Las mujeres, todas las mujeres despechadas, porque yo me di cuenta que el despecho no solamente va en los hombres, sino que también aplica para las mujeres, y esto es un homenaje muy bonito para todas ellas. Ha sido muy buena la gente de Boyacá, es gente muy, muy amable, y realmente han tenido una muy buena acogida con la música de Wilmar León. No llores por él, no llores por él, no vale la pena, sufre por amor de alguien que tan solo te causó problemas, mujer. FaceApp es una aplicación que está dando mucho de qué hablar por estos días, tanto por el revuelo en las redes sociales, de gente que anda compartiendo fotografías de ellos mismos envejecidos, como sobre todo por los posibles riesgos sobre la privacidad de los datos generados por el uso. Alrededor de FaceApp coinciden dos realidades que han hecho disparar la alarma. Los servidores se encuentran en Rusia. La política de privacidad es vaga. Lo que debería hacer es pensar dos veces a los usuarios antes de aceptar sus términos y condiciones. La base central está fuera de la Unión Europea, dificultando la aplicación de legislación comunitaria sobre la protección de los datos, la más exigente de las existentes en los países desarrollados. No solo FaceApp, miles de aplicaciones se espían, aunque se les niegue el permiso. Casi 13.000 aplicaciones se burlan de los permisos de Android para recopilar datos de los usuarios. El mundo evoluciona. El mundo evoluciona. vitaliza. Y el agua es su fuerza motriz. Nuestra agua ahora se renueva. La esperanza tunja, ahora la ve. La felicidad tunja, ahora la ve. La evolución tunja, ahora la ve. La sostenibilidad tunja, ahora la ve. Veolia, ahora es nuestra agua. Veolia, renovando el mundo. ¿Sabes quién es Jonathan Sánchez? Nació hace 34 años en un hogar campesino conformado por sus padres Ana Cecilia e Isidro. Es el cuarto de cinco hermanos, casado con dos hijos, devoto a Dios y a la Virgencita del Rosario de Chiquinquirá. Trabajó en la dirección ejecutiva de la Asociación de Municipios del Occidente de Boyacá. Fue asesor del despacho del gobernador, presidente de la Corporación de Paz del Departamento y Diputado de la Asamblea en dos periodos. Responsabilidades que le permitieron obtener la experiencia y los conocimientos necesarios para asumir ahora el reto de trabajar por todos los boyacenses. Sabe hacia dónde vamos y lo que debe hacer para que nuestra tierra sea un departamento de oportunidades para todos. Quiere trabajar por sus paisanos, mejorar su calidad de vida y lograr así mayor inversión social y progreso para construir ese boyacá con el que soñamos. El momento de todos es hoy Vuelve Boyacá Boyacá en Corferias Boyacá Boyacá Bicentenario en Bogotá Boyacá en Corferias Boyacá Únete a vivir esta experiencia de cuatro días con artistas, gastronomía, artesanías, turismo y toda la cultura de la tierra del sumerce. Boyacá Bicentenario en Corferias del 15 al 18 de agosto porque creemos en Boyacá y Boyacá es para vivirla. El Bicentenario de Boyacá y el cumpleaños de Tunja lo celebramos con los mejores atletas del mundo. Carrera Atlética Internacional Ciudad de Tunja Tunja en equipo Ciudad de origen desde las categorías sub 12 hasta sub 20 y élite para damas y hombres espectacular premiación participe en familia Domingo 4 de agosto Informes e inscripciones Club Atlético Los Chasquis Celular 311-264-4205 Soy el coronel Omar Zapata Herrera comandante de la primera brigada queremos invitarlos este sábado 20 de julio a partir de las 3 de la tarde a que nos acompañe en el desfile militar y policial que se va a realizar aquí en la capital del departamento de Boyacá venga con su familia e hice el pabellón nacional en homenaje a todos los héroes bicentenarios en el desfile nos van a acompañar los colegios las instituciones las alcaldías y todos los representantes de la institucionalidad por eso queremos decirle a usted que hoy más que nunca nos sentimos más colombianos por la paz por la tranquilidad de nuestro pueblo boyacense seguiremos trabajando ejército nacional hoy más que nunca nos sentimos más colombianos ejército nacional ejército nacional síguenos en nuestras redes sociales somos 7n noticias más colombianos más colombianos más colombianos a la más colombianos ¡Gracias!